Bueno, buenos días nuevamente a todos. Les comentaba que vamos a hablar sobre la evolución y estado actual del aprovechamiento de la energía solar en El Salvador. Esto es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de lo que son los sistemas fotovoltaicos. Ya con la charla anterior nosotros hemos podido dimensionar qué son los sistemas fotovoltaicos, pero brevemente pues vamos a recordar que el principio de funcionamiento de un sistema fotovoltaico es la célula fotovoltaica, que es la que convierte la energía solar de energía del sol a energía eléctrica convencional. Ahora, vamos a mencionar brevemente los tres tipos de sistemas solares que nosotros tenemos, que son los que se están implementando en nuestro país a pequeña o a gran escala. Ya como lo mencionaba Emity, hay iniciativas de parte de empresas privadas, gubernamentales, que están poniendo en práctica este tipo de sistemas. El primer sistema es el sistema aislado. En este sistema aislado nosotros podemos generar energía eléctrica para una vivienda, una propiedad que esté totalmente desconectada de la energía eléctrica convencional. Por eso tiene un banco de baterías, siempre tiene su controlador, su inversor, y este sistema pues tiene esa ventaja del aprovechamiento de la energía solar, tanto en el día como en la noche, ya que tiene su banco de baterías. Luego vamos a explicar dónde nos conviene utilizar cada tipo de sistema. No vamos a entrar en detalles técnicos tampoco porque la intención de esta jornada no es los detalles técnicos, sino más bien explicar cómo en El Salvador se está viviendo esta realidad. El siguiente tipo de sistema que nosotros podemos conocer es el sistema de conexión a red. Este sistema es el más utilizado, se podría decir que un 80% de los sistemas que se conectan es el sistema de conexión a red. En este sistema, si nosotros podemos ver acá, en nuestro pequeño esquema, tenemos la energía eléctrica que viene de la distribuidora, tenemos nuestros paneles solares que están produciendo energía para nuestra vivienda, tenemos un medidor bidireccional que lo que hace es ver este flujo de la energía que sale, la energía que entra, y me controla lo que yo estoy consumiendo en mi propiedad. Acá la ventaja es que tengo el aprovechamiento de la energía solar en toda la Frank Store, que es básicamente desde que veo el sol en la mañana hasta que el sol se oculta. Este sistema no tiene almacenamiento, por lo tanto es mucho más accesible económicamente y es el que actualmente las distribuidoras nos permiten instalar en nuestras viviendas, en nuestros comercios, a nivel industrial. Podemos ver acá también en la siguiente gráfica que está a la par, cómo es el comportamiento de la curva característica de este tipo de sistemas. Tenemos una energía sobrante, que es la que se marca en rojo, que básicamente es la que se está inyectando a la red de energía eléctrica y es la que la distribuidora me reconoce a mí pagándome en la factura eléctrica mensual que yo recibo de cualquiera de las distribuidoras. Luego tenemos la energía de autoconsumo, que es la que está en la franja o en la curva abajo, en la parte amarilla. Esta energía de autoconsumo es toda la energía que yo estoy produciendo en el día. Mi sistema solar me está generando la energía eléctrica y ese provechamiento yo lo tengo para toda mi vivienda, ya sea si tengo conectada mi refrigeradora, mi computadora, luces, aires acondicionados, todo lo que está en mi vivienda conectado, pues está trabajando con la energía solar. Esto es lo mismo replicado también a una empresa o industria. Y luego tengo el suministro de la red, que si vemos en la franja resto, que es donde yo tengo la producción de energía solar, estoy inyectando energía y estoy autoconsumiendo. Y la inyección de la red está básicamente donde ya no hay producción de energía solar. Esto es un beneficio muy grande para las familias y también para las empresas y las industrias, porque perciben un ahorro en su factura eléctrica convencional y no digamos pues la ventaja ambiental que tenemos con este tipo de sistemas. Finalmente tenemos el sistema híbrido. En este sistema híbrido nosotros podemos tener como sistema aislado o como sistema de conexión a red. Los componentes principales pues básicamente son los mismos. Tenemos el panel solar, el controlador, siempre vamos a tener un inversor, pero en este caso es un inversor multimodal o un inversor híbrido como se conoce, que es el que me va a permitir configurarlo de una forma o de otra para el aprovechamiento de la energía solar. ¿Cuáles son las ventajas principales? Bueno, perdón, la curva de gestión de este tipo de sistema. Vemos que tenemos un consumo instantáneo, que básicamente en la gráfica anterior es el autoconsumo y tenemos un consumo diferido. Este consumo diferido es el que se va a las baterías y ese almacenamiento yo lo voy a tener disponible para cualquier momento que lo necesite, ya sea que mi configuración sea para nocturno, para el fin de semana o de la forma que yo lo tenga configurado. ¿Cuáles son las posibilidades de un sistema híbrido? Primero tenemos una reducción de la energía inyectada a la red. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, por el banco de baterías que está disponible. En lugar de que la energía producida por mi sistema se vaya inyectada a la red de energía eléctrica, lo tenemos en nuestra producción del banco de baterías. Podemos tener una independencia parcial o total de la red. Esto es una ventaja muy significativa, ya que el sistema puede estar diseñado de tal manera que toda la propiedad, toda la industria, toda la empresa esté aislada del sistema convencional de energía eléctrica. Ahora bien, si una propiedad ya tiene energía eléctrica convencional, económicamente hablando, pasarse a un sistema híbrido. Por eso lo vamos a explicar más adelante dónde nos conviene. Tenemos uso de inversores relativamente pequeños, ya que tenemos esa función de multimodal que podemos estarlo configurando de la manera que nosotros nos convenga. Y tenemos un uso de almacenamiento de los sistemas. Ahora, ¿cuándo me conviene instalar un tipo de sistema específico? Como les mencionaba, de los tres tipos de sistemas, el aislado, el de conexión a red y el híbrido, lo podemos utilizar de las siguientes maneras. Un aislado me va a servir siempre que yo tenga una conexión, que no tenga una conexión eléctrica convencional. Es decir, mi propiedad está totalmente alejada de la red eléctrica. En este caso, sí es conveniente hacer una inversión en un sistema aislado, ya que voy a poder tener en mi vivienda o en mi propiedad, en un rancho que yo tenga lejos, en la playa, en el campo, o viviendas de tipo rural que no tienen este acceso, a la energía eléctrica por medio de los paneles solares. Y también es importante mencionar que este tipo de sistemas requieren un dimensionamiento necesario. Es decir, no puedo sobredimensionar este sistema, porque de lo contrario voy a estar encareciendo mi sistema y no va a ser utilizado como debía, sino que va a estar subutilizado. Por lo tanto, para estos sistemas es necesario conocer las cargas que van a estar conectadas. Cuántas luminarias, cuántos ventiladores, si voy a tener una refrigeradora, si voy a tener necesidad de estar cargando celulares, todo ese tipo de cargas que van a estar conectadas en la propiedad de un sistema aislado, tienen que ser registradas. Ahora, no me conviene instalar, como les mencionaba, si yo ya tengo energía eléctrica convencional, pues porque esto es ya más barato. Si ya lo tengo conectado, no me voy a poner a hacer un gasto para desconectarme de la red y conectarme únicamente a mi producción de energía eléctrica a través del sol. Ahora, vemos la conexión a red. Esto es muy factible para todos los usuarios que tenemos energía eléctrica convencional. ¿Por qué? Porque con esto podemos tener un ahorro en el consumo de la energía inyectada por la red gracias a mi producción de energía limpia. Y en este sentido, pues tenemos que darnos cuenta que en nuestro país ya hay muchas familias comprometidas con la producción de energía limpia. Hay muchas empresas, muchas industrias que han dado este paso al giro verde y están haciendo muchas más iniciativas de acompañamiento de este tipo de sistemas. Por lo tanto, también dentro de los puntos importantes es que tenemos una normativa que rige todo este tipo de procesos y es la normativa UPR que fue aprobada por la CIGED en el año 2017. Ahí por noviembre, finales, inicio de noviembre del 2017, la CIGED nos aprobó esta normativa que abrió una puerta muy grande para los productores de energías renovables. Y gracias a esto, pues, a partir de ese año y de ese momento, ya muchas empresas y muchas familias están cambiando su producción de energía convencional a la energía eléctrica por medio de los sistemas fotovoltaicos. Y los sistemas híbridos, como les comentaba, cuentan con una distribución eléctrica que puede ser tomada por autónomo o por de conexión a red. Y esto, pues, es una ventaja porque tienen un sistema de respaldo. Ahora, ¿dónde me conviene a mí instalar este tipo de sistemas? Supongamos que yo tengo una empresa que requiere mantenimiento de fríceres o mantenimiento de alimentos congelados y mi pérdida por un bajón de energía eléctrica asciende a una suma de 5 mil dólares por cada apagón de energía eléctrica. Si yo instalo un sistema híbrido, puedo tener mi sistema de respaldo y con este sistema de respaldo aseguro que en ningún momento me va a faltar la energía eléctrica. Por lo tanto, la pérdida económica no la voy a estar presidiendo. Entonces, en todo este tipo de sistemas, pues, vale la pena mencionar que tenemos normativas en nuestro país que rigen la instalación de cada uno de ellos. En lo relacionado a la seguridad eléctrica, que es muy importante tener el conocimiento necesario para instalar este tipo de sistemas, está el NEC 2014, la versión en español, y todo lo indicado por la CIGED. Para nosotros es fundamental estar de la mano con las actualizaciones, las normativas, las regulaciones que se están emitiendo por parte de CIGED, porque de lo contrario no podemos estar caminando de la mano con este tipo de proyectos. Luego, en lo relacionado a las características y términos contractuales que se hacen por medio de los sistemas, es la normativa para usuarios finales productores de energías renovables, que es lo que les comentaba, que es la UPR. Y esta también, pues, como ya les mencioné anteriormente, fue aprobada por la CIGED. Y en lo relacionado a la parte de estructuras y obras civiles, están las ordenanzas municipales y la OPANS. Ya esto entra cuando son sistemas de gran dimensionamiento, pero para un sistema solar residencial no necesitamos permisos de la alcaldía ni necesitamos permisos de la OPANS. Pero ya cuando son estructuras, instalaciones en estructuras grandes, edificios, industrias, pues sí hay ciertos requerimientos que nos piden para este tipo de sistemas. Luego, vamos a hablar ahora de los proyectos de energía solar en El Salvador, que creo que es a lo que a todos nos interesa conocer. Cómo se están desarrollando, cuáles son los impulsados en nuestro país y cómo ha sido el crecimiento en los últimos años y cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta para este tipo de proyectos. Inicialmente, podemos agrupar los proyectos en dos grandes grupos. Tenemos los sistemas fotovoltaicos sobre techo, para la autoproducción de energía, y las plantas solares que inyectan energía a la red eléctrica. Dentro de los sistemas sobre techo, pues están todos los sistemas, como ya les mencionaba, residenciales, empresariales e industriales. Y para los que inyectan a la red eléctrica, estamos hablando ya de los parques solares, que en nuestro país, en los últimos años, hemos podido ser parte de la inauguración de varias plantas solares que están en un porcentaje alto ya de energía, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, si vemos acá la evolución de las energías renovables en El Salvador, estos gráficos los podemos obtener ya sea de la página de IRENA o de la página de la CIGER, algunos que están libres, que ellos los comparten para que nosotros podamos tener esta información. En esta parte vemos cómo desde el 2010 hasta el 2019 está la producción de las energías. Y acá podemos ver que ha habido un impacto bastante grande en la energía solar en los últimos años. Si vemos desde el 2017 que coincide justo con la normativa UPR, ya existe una producción mayor de energía solar. En el 2018 se abren más proyectos y en el 2019 y 2020, que no estaba actualizada la de la IRENA porque estamos todavía cerrando el año, pues hay un incremento muchísimo mayor. Y dentro de esto podemos destacar también que la producción semanal se registra en la CIGER con este tipo de gráficos. Si vemos acá un comparativo, siempre tenemos una producción grande de la hidroeléctrica, que es pues una de las fuentes principales de energía en nuestro país. Tenemos también que está presente la geotermia. Y si vemos en este gráfico del 2019, hay un despunte bastante fuerte en la producción de energía solar, que disminuye mucho en las épocas de invierno, pues la disminución también de la irradianza en nuestro país se afecta por medio de esto y por eso se puede observar que hay menos producción. Si comparamos el gráfico con 2020, podemos ver que la producción de la energía solar también ha tenido un incremento en estos últimos años y se ve la importancia de que la producción de energía por combustibles fósiles va disminuyendo. Quiero comentarles que dentro de las proyecciones que existen en los programas de la CIGER es la reducción al 100% de la producción de combustibles fósiles. Y esto es muy importante para nuestro país y para el mundo entero, lo tenemos que decir, porque con eso estamos reduciendo el impacto ambiental y con la producción de energías limpias estamos aumentando ese porcentaje de producción y reduciendo la producción de gases de efecto invernadero. Así que estos pasos que se están dando y que las iniciativas de las empresas y las entidades gubernamentales están apoyando, es muy importante que nosotros lo conozcamos, que estemos actualizándonos de esta información. Como les mencionaba, hay canales formales donde nosotros podemos ver este tipo de datos gráficas y estadísticas de nuestro país. Ahora, esto es muy importante resaltar, porque acá podemos ver en este gráfico cómo ha sido la disminución en costo de las energías renovables en nuestro país. Desde el 2010, si nosotros vemos, tenemos que en el 2010 había un incremento en el costo de las energías renovables, específicamente de la solar, porque en esto nos vamos a detener en esta presentación. Y al 2019 vemos una reducción del 82%. Hace 10 años, si alguien me decía que yo quería instalar un sistema solar, lo primero que le tenía que decir es, no cuento con el dinero para instalarlo, porque eso es demasiado caro, y era válido dar ese argumento. Ahora tenemos la ventaja que los sistemas se han reducido mucho en costo y nosotros podemos perfectamente disponer de una inversión para este tipo de sistemas, tomando en cuenta que la recuperación de la inversión puede variar entre los 4, los 6, 9 años para sistemas muy pequeños, pero ya es muy factible instalar este tipo de sistemas. Así que para todos es de alegría conocer que los sistemas eléctricos solares han disminuido en costo. Continuamos ahora con el avance de los proyectos que tenemos en El Salvador como UPR. Estas fotografías, pues, si nosotros vemos esa tomada del Google Earth, y es una fotografía que realmente, si nosotros la comparábamos con una fotografía en esa misma zona de hace 5 años, 10 años, pues no existe nada de esto. Y es muy gratificante darnos cuenta que hay muchas industrias, muchas naves industriales que ya han dado este paso significativo a la producción de energía limpia. Esta foto nos muestra cómo en esta área, por ejemplo, esto es cerca de Nejapa, todas las empresas que ya tienen instalados paneles solares sobre techo. Y como mencionábamos anteriormente, pues, este tipo de proyectos se les conoce como UPR. Ahora, ¿qué otros proyectos tenemos a nivel nacional que son representativos? No los vamos a mencionar todos porque actualmente ya hay muchos más proyectos de los que se contemplaban antes del 2017. Desde el 2017 para la fecha, como les mencionaba, ya hay muchos proyectos representativos, pero vamos a mencionar algunos de ellos. Estos proyectos son de generación distribuida. Tenemos el proyecto Gósforo, que está impulsado por AES, ya lleva, ya está completada las tres etapas que tenía, que son 10 plantas fotovoltaicas a nivel nacional y cada una de 10 megawatts. Todas esas ya están contempladas, terminadas y puestas en funcionamiento. También tenemos la central fotovoltaica de Barrio Nuevo, Antecoluca, que es una central que produce 1.2 megawatts. Tenemos algunos otros proyectos de centrales de generación. Como podemos ver, esta es una de las más recientes que se ha inaugurado, es la planta albireo solar de 140 megawatts, que está instalada en Usulitán. De verdad que para ver este tipo de plantas es tan gratificante. Una planta que no se puede recorrer a pie por sus dimensiones. Es una planta con una capacidad muy grande, muy significativa, como les mencionaba, 140 megawatts de producción. También tenemos estas plantas, los proyectos NEO-E, que son también distribuidas en diferentes zonas de nuestro país, como la anterior que les comentaba. Este está en Rosario de La Paz y tiene una producción de 101 megawatts para inyectar a nuestra red. Ahora, ¿qué factores son fundamentales para tomar en cuenta a la hora de contemplar un proyecto de energía solar? Lo primero en el gráfico que les muestro es la irradianza. En este gráfico de Centroamérica podemos ver cómo El Salvador está dentro de los países más favorecidos con la irradianza. Por lo tanto, nuestro país es un país donde el aprovechamiento solar debe ser explotado al máximo. Es un recurso inagotable, lo tenemos gratuito y lo podemos utilizar. Acá hay una gráfica de nuestro país. Vemos cuáles son los rangos de la irradianza que tenemos en nuestro país. Ahí el gráfico nos permite ver en el mapa cómo los departamentos de nuestro país tienen también su irradianza favorecida en algunas zonas más que otras y podemos ver también que es un factor clave. Ahí vemos los valores que están presentados, donde ese aprovechamiento lo podemos tomar en cuenta a la hora de diseñar una planta solar. Otros aspectos a valorar para la hora de implementar un sistema solar en nuestro país es la pirámide fotovoltaica, la pirámide del ahorro energético, donde nosotros tenemos que contemplar ciertas etapas antes de tomar una decisión de las energías renovables. Como vemos en la pirámide, en la parte más baja, lo primero es la reducción de la demanda. Para nosotros es muy importante tomar acciones claras en nuestra vivienda, que es lo más pequeño que podemos controlar, y en la empresa donde elaboramos, para que esta reducción de la demanda sea significativa. Hay empresas que toman ya el siguiente paso, que es la eficiencia energética, donde ya han hecho cambios de luminarias, aires acondicionados que son de bajo consumo, que toman diseños donde la iluminación natural sea aprovechada en el día, más que la iluminación artificial, la climatización también. Todos esos factores influyen a la hora de tomar un proyecto de energía renovable. ¿Por qué? Porque media vez nosotros estemos bajando la curva de demanda, estemos tomando acciones de eficiencia energética, haciendo buenas prácticas, que es lo que manda la gestión de la energía, teniendo un equipo conformado, que esto lo manda la ISO 50001, pues que las empresas puedan certificarse de esta manera, un equipo de gestión que esté controlando, que estas prácticas estén cumpliendo. Nosotros podemos pasar también al siguiente paso, que es la energía residual, el aprovechamiento de este tipo de energía, que ya puede ser reutilizable para otros procesos. Y finalmente, pues tomamos ya la consideración de las energías renovables. Y, como les mencionaba, en nuestro país la energía renovable que se hace más factible para nosotros, a nivel de empresa, industria y residencia, es la energía por medio del sol. Ahora, como les mencionaba, en la reducción de la demanda, la climatización adecuada, iluminación, las buenas prácticas, optimización de los recursos, son claves para tomar este tipo de decisiones. Y dentro de la eficiencia energética, pues ya les había mencionado, cuáles eran los factores más relevantes. Y hay una frase que a mí me encanta, y por eso la he copiado acá en esta lámina, que dice que la forma más rentable de reducir el consumo energético es el aumento de la eficiencia energética. Yo les invito desde su empresa, desde su lugar de trabajo, desde la industria en la que elabora, ustedes busquen la manera de mejorar la eficiencia energética. Pues esto ya tiene un impacto en el ambiente positivo y estamos reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, respecto a la factibilidad, tenemos que ver tres factores fundamentales para la factibilidad. El primero de ellos es la factibilidad financiera. El segundo es la factibilidad técnica. Y el último es la factibilidad por parte de las distribuidoras. No quiere decir que el orden, pues, tenga que ver con el último proceso. No, lo importante es que conozcamos los tres puntos que en este momento, pues, le voy a tratar de resumir. Porque esto ya es un proceso bastante grande a la hora de toma de decisiones, pero es aplicable a pequeña y a gran escala. Dentro de la factibilidad financiera, tenemos que valorar los ingresos y egresos del proyecto. Lo vamos a hacer en un ejemplo pequeño, a pequeña escala, como es en una vivienda. Yo tengo que valorar cuánto estoy pagando a la distribuidora por la energía eléctrica convencional. Cuánto me cuesta a mí instalar un sistema fotovoltaico para mi vivienda. ¿Y en cuánto tiempo voy a recuperar esta inversión? Esto lo voy a comparar con el tiempo de vida útil de mi sistema fotovoltaico. Creo que ya el colega lo mencionaba. Estos sistemas fotovoltaicos tienen una vida útil de como mínimo 25 años. Entonces, yo tengo producción de energía limpia durante todo este periodo. Y si mi tiempo de recuperación de la inversión es de 3 años, 4 años, 6 años, que puede variar en esos rangos, yo estoy garantizando que durante todos los años siguientes yo voy a seguir beneficiándome económicamente con una producción de energía limpia. Otro tipo de valoración que tenemos que hacer es si cuento con fondos propios o tengo que hablar de un financiamiento. En nuestro país ya hay muchas iniciativas de bancos que están dando este tipo de préstamos para gestionar los proyectos de energías renovables. Tienen líneas verdes que pueden ser utilizadas para invertir en este tipo de sistemas. La verdad que es un paso muy grande en nuestro país que las financieras y los bancos estén apoyando. Porque muchas empresas, muchas veces no se dan la oportunidad de invertir en este tipo de sistemas, pues no cuentan con los fondos propios. Pero si ya hay una entidad financiera que me lo va a permitir, ya la empresa pues se siente más tranquila a invertir en este tipo de sistemas. Entre otros aspectos a valorar, que puede ser las inversiones que yo voy a tomar en cuenta para esto, mantenimiento pues básicamente es mínimo, tengo que tomar en cuenta jornadas de limpieza y otros aspectos pues que pueden ser considerados. Ahora, dentro de la factibilidad técnica, es importante que las empresas que se están dedicando o que nos estamos dedicando, pues en la empresa que yo laboro, nos dedicamos a todo tipo de acompañamiento, desde la inspección técnica hasta la puesta en marcha de los proyectos. Y dentro de esto, es importante que veamos las condiciones de techo. Si ya un proyecto es de una capacidad representativa en una industria, yo puedo requerir de un estructurista que me valide que mi techo está apropiado para la instalación de paneles solares. De lo contrario, pues con la inspección técnica que la empresa instaladora realiza, pues nosotros, como les mencionaba, desde la empresa en la que yo laboro, pues los técnicos no validan que el techo está en condiciones óptimas para instalar los sistemas, pues tenemos que ver todo eso. De lo contrario, se le dice al usuario final se requiere cambiar el techo, las condiciones no son las adecuadas, algún ajuste, reforzamiento, entre otros. Ahora, lo otro importante dentro de la factibilidad técnica es el dimensionamiento. Para esto, está la normativa. En el artículo 8, que más adelante se lo voy a comentar, habla de que el dimensionamiento de los sistemas solares, pues tiene que cumplir ciertas características, y estas características están basadas en la demanda de potencia de la propiedad a la que se va a instalar. Lo otro importante son las tecnologías disponibles que se acoplen. Dentro de las tecnologías disponibles es muy importante resaltar que no voy a subutilizar un inversor para un sistema. ¿A qué se refiere con esto? Si mi sistema es un sistema de 1.26 kilowatt pico instalado, por decir un ejemplo, donde voy a tener 4 paneles solares en techo, no vale la pena hacer la inversión con un inversor que es de 12 paneles, que tiene un canal para 12 paneles, sino que voy a considerar un microinversor que es justo para 4 canales. ¿Por qué? Porque de lo contrario se encarece el sistema. Entonces es importante que, bueno, desde el punto de vista, cuando nosotros hacemos el acompañamiento en este tipo, valoramos la necesidad real del cliente y le hacemos ver cuáles son las mejores opciones que tiene para que el cliente no vaya a invertir en algo que no le va a satisfacer sus necesidades y sobre todo que se va a encarecer ese monto. Entre otros aspectos a tomar en cuenta son las garantías, las garantías que dan las empresas que se dedican a esto, las garantías que dan los fabricantes, la vida útil de los equipos, los fabricantes por lo general en las garantías que dan en los inversores andan por 5 años, en los paneles solares tienen una garantía de fábrica que andan por los 10 años y como les mencionaba, la vida útil de los equipos pues ya ronda los 25 años. Ahora bien, dentro de la factibilidad por parte de la distribuidora, es importante que conozcamos que desde que inició este proceso en el 2017, las distribuidoras han documentado y han normalizado los procesos que se realizan con ellos. si yo en mi propiedad quiero instalar un sistema solar, lo primero que tengo que hacer es cumplir con una documentación que me están pidiendo. Dentro de los documentos que me pide la distribuidora, les voy a mencionar algunos, es el DUI, del propietario de la vivienda, el NID, la escritura de la propiedad, en algunas distribuidoras piden un formulario que ya lo tienen estructurado, que se completa con los datos técnicos del sistema y todos estos procesos pues a pesar de que son un poquitito largos pero es importante que los realicemos al pie de la letra porque de la factibilidad que me dé la distribuidora yo ya tengo el pase para instalar mi sistema. Mientras la distribuidora no me dé esa factibilidad yo no puedo instalar porque si yo tengo un sistema solar instalado en mi propiedad y no tengo el permiso de la distribuidora quiere decir que mi medidor sigue siendo convencional y si sigue siendo convencional la energía que yo estoy inyectando en lugar de compensarme se va a estar cobrando por parte de la distribuidora. Entonces dentro del proceso que se hace la distribuidora va a hacer el cambio de medidor de convencional a bidireccional que es el que me va a permitir ya el flujo de la energía entrante y saliente de mi sistema solar. ya con esto pues yo puedo garantizar que voy a tener este tipo de producción y que voy a estar garantizando que se me va a estar reconociendo lo que la normativa me dice. Otro punto importante pues es que las empresas en algún caso y otros no se dedican a hacer este tipo de procesos. Para la empresa en la que laboro llegamos a la conclusión que era mucho más fácil que nos dedicáramos a hacer este proceso porque muchas veces el usuario final no tiene el tiempo para hacerlo no tiene la experiencia no se siente cómodo con el proceso de ir a la distribuidora pedir el permiso tramitarlo entonces es mucho más fácil que se le delegue este proceso a la empresa que nos va a suministrar el sistema y así podemos garantizar que la factibilidad va a ser aprobada y que también voy a tener ese cumplimiento de la normativa tal como se establece. Les mencionaba la normativa lo que me habla es el artículo 8 específicamente de esta normativa que ustedes la pueden descargar perfectamente de internet ustedes solamente ponen normativa UPR CIGET y ahí está un PDF disponible para cualquier lector y que puede ser utilizado y bien aprovechado en sus conocimientos. En este artículo nos habla de la capacidad nominal a instalar que debe ser menor o igual a la demanda máxima de potencia del suministro. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una medición durante 15 días de la demanda y bajo la curva máxima de potencia se diseña el sistema apropiado para la propiedad. Esta normativa es igual tanto para residencia como para la empresa o como para la industria. Ya cuando son centrales de distribución o distribución de las empresas de las plantas grandes ya son otro tipo de reglamentos que se cumplen pero sentimos más cercano hablar de las UPR pues es lo que más podemos aprovechar a nivel de nuestro cotidiano de nuestras viviendas de nuestras labores de nuestros trabajos. otros artículos que les recomiendo si descargan el documento que lo lean es el artículo 9 en los literales A y B que habla especificaciones de este tipo de montajes. Ahora ¿qué ventajas? Ya mencionamos varias, ¿verdad? Pero vamos a hablar de otras ventajas que tenemos con el tipo de proyectos solares. Dentro de las ventajas podemos mencionar ventajas económicas ventajas ambientales y ventajas geográficas. Dentro de las ventajas económicas actualmente los proyectos son rentables. Un proyecto de energía solar ya se convierte en algo cercano a nosotros. Ya no es algo inalcanzable. Ya no estamos hablando como les mencionaba de un proyecto de hace 12 años que la rentabilidad andaba por el tiempo de recuperación de la inversión entre 9 y 12 años. Hoy estamos hablando que puede ser entre 3 6 años la recuperación de la inversión y otro tipo otro factor económico es que la energía la producción de energía limpia pues cada vez va a ser siempre más barata que la energía convencional y esto pues es algo muy importante de tomarlo en cuenta. Ahora dentro de las ventajas ambientales que creo que para todos los que estamos en este tipo de proyectos y pues esta iniciativa de Voces Verdes que nos ha invitado es muy importante este componente porque hablamos de cómo vamos a enfrentar el cambio climático y esto ya es una realidad que se vive no solo en nuestro país sino que a nivel mundial si recordamos bueno yo desde que tengo mi recuerdo de la infancia no recuerdo lluvias en noviembre y ya casi a principios de diciembre y el día de ayer o antier pues se viene una lluviecita por acá y de verdad todo esto es parte de estos cambios que se están viviendo por causa de los problemas que se viven de la contaminación ambiental entonces uno de los favores principales es la reducción del CO2 el sol es una fuente inagotable de energía por lo tanto el aprovechamiento para lo que nosotros necesitamos es algo de peso de peso en un cambio significativo para dar estos avances a mejorar las condiciones ambientales como le decía no solo de nuestro país sino que a nivel mundial porque los impactos se hacen a pequeña escala pero se reciben a gran escala la producción de energía por medio de la energía solar es una producción de energía limpia no contamina la atmósfera no contamina las aguas y otro factor importante que tiene cero contaminación auditiva nosotros podemos ver lamentablemente pues en nuestro país y países cercanos al nuestro que la contaminación auditiva es un factor que está matando muchas aves muchas especies también ¿por qué? porque ya los niveles de contaminación auditiva son altos y pues esa es otra ventaja que tenemos de los sistemas solares no tiene partes móviles no tiene desgaste no hay otro componente que nos pueda afectar a la hora de tener los sistemas ya funcionando y lo último que también es muy importante es que todas las partes de los sistemas solares son reutilizables y son reciclables es decir que aquí dentro de 25 años que mi sistema empiece a disminuir su eficiencia y dentro de 30 años yo tenga que considerar cambiar módulos paneles cambiar inversores o algo pues yo puedo tener la tranquilidad que esto va a estar siendo reutilizado o puede ser reciclado dentro de las ventajas geográficas pues tenemos que en los sistemas aislados por ejemplo y el proyecto que explicaba nuestro colega en la ponencia anterior que tenemos podemos llegar a lugares remotos con energía eléctrica hay zonas en nuestro país que la energía eléctrica no existe ni está cerca de llegar y por medio de los sistemas de producción de energía solar autónomos podemos llegar a estas familias que tienen necesidad de tener luminarias de tener una refrigeradora donde mantener sus alimentos de tener comunicación por medio de un radio un teléfono o algo también pues vemos que son fáciles de instalar donde ya existen otro tipo de energías lo último que me bueno ya casi vamos cerrando y vamos terminando ya en un momentito pero si me interesa mencionar algo muy importante y es que ya EMT nos lo decía al inicio que hay mucha iniciativa en nuestro país para que estos proyectos solares cada vez sean más grandes dentro de esto pues la nueva política energética en el salvador que todavía pues está en diálogo y no ha sido aprobada actualmente hay una política energética que es la que está vigente pero la nueva política podemos leer en los tweets de la CIGED o en los comunicados oficiales de prensa que esta política contempla la reducción de la energía por medio de combustibles fósiles y esto es una noticia muy grande como ya lo mencionábamos porque esa reducción va a generar mucho más impacto positivo también la producción por otras fuentes de energía renovable y principalmente vamos con la geotermia y la solar también tenemos ya proyectos en nuestro país de energía eólica biomasa y otros proyectos pues que que también van beneficiando la producción de energías limpias otro factor importante que contempla esta política es la educación en el consumo y eficiencia energética como ya les mencionaba anteriormente si la educación ambiental comienza desde los colegios desde las familias desde las empresas como iniciativas concretas que fomenten el uso adecuado de la energía pues vamos a estar reduciendo significativamente el consumo si reducimos el consumo la producción de CO2 se disminuye y así podemos tener contemplar la producción de energías limpias y vamos beneficiando aún más la dinámica que se está ofreciendo en nuestro país otro de los puntos que contemplan es la electromovilidad de verdad que esto es una realidad que ya la podemos estar viendo y andan en nuestro país circulando algunos prototipos de vehículos eléctricos hay que resaltar un punto importante que han dado en este marco de la electromovilidad la 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 y es que bueno y todas las entidades que están dentro de de estos procesos y es que ya se puede introducir al país un vehículo eléctrico porque cuando se quisieron introducir los primeros vehículos o el primer vehículo eléctrico en aduana no había un formulario que permitiera la introducción sino que se ha tenido que modificar pues para introducir un vehículo preguntaban por ejemplo el tipo de motor que tenía o si no tenía emisión de gases y todo eso ya se han hecho las acciones necesarias para esto y dentro de poco puede ser que ya veamos motocicletas vehículos transporte público que esté trabajando con energía renovables y bueno lo otro que es importante también mejorar el suministro en todo el país en todo el territorio que sea más confiable y de mejor calidad otro reto futuro que también me gusta mucho mencionarlo y de verdad que espero yo de tener la oportunidad de estar en un proyecto de estos visitándolo y conociendo cómo se ha desarrollado es la agrovoltaica un término relativamente nuevo que inicia en los países europeos y ha sido replicado de forma exitosa en países como Chile por ejemplo busca la explotación de los cultivos en los parques solares y esto pues es una ventaja porque el terreno que voy a estar utilizando para mi producción de energía limpia también va a estar siendo aprovechado para la producción de alimentos busca pues también la reducción del consumo de agua es una forma de invernadero solar esto es muy interesante de verdad yo les invito que a quienes les da la curiosidad por leer y por auto estudiar pues se metan y busquen sobre los proyectos de agrovoltaica que ya se han desarrollado en otros países y que aquí en nuestro país ya andan en voces de que van a desarrollarse estos proyectos luego pues tenemos el aprovechamiento de los suelos que es algo muy creativo porque definitivamente los suelos de los parques solares necesitan cierta vegetación lo más usual es utilizar grama césped para que los suelos no se erosionen porque si no pues también tendríamos un problema pero que bueno que la iniciativa sea un aprovechamiento donde podríamos estar cultivando alimentos que tienen las características de poderse producir en pequeños tamaños y que pues ya ya va a poderse favorecer con este tipo de proyectos luego las proyecciones para la energía renovable en El Salvador se habla ya mucho de esto pero para nosotros es importante mencionarlo y es que queremos una reducción de los combustibles fósiles y esto ya está contemplado en la nueva política energética de nuestro país impulsar la producción por medio de otras energías renovables no solamente aprovechar por medio de la energía solar sino que también aunque en nuestro país es un poco más difícil por las condiciones geográficas de él pero sí se puede y ya hay proyectos que se están desarrollando de energías eólicas les mencionaba lo de la biomasa entre otras que pueden ser importantes para desarrollarse ya a futuro luego incrementar los UPR tanto a nivel residencial como a nivel de mi PYMES y a nivel industrial si nosotros nos comprometemos y desde mi casa yo quiero sumarme a este estas iniciativas pues yo puedo ser un UPR puedo estar produciendo mi energía limpia puedo estar ganando ese beneficio a través de la energía solar y bueno ya les mencionaba lo de la electromovilidad y finalmente pues el almacenamiento de las energías y las smart que ya es algo que a futuro nuestro país si da esos saltos vamos a estar garantizando que las familias que no tienen acceso a la energía puedan estar recibiendo energía eléctrica de la producción del tipo que sea en este momento pues estaríamos básicamente finalizando lo que estaba programado para esta mañana voy a dejar ahorita a EMT con el espacio de las consultas y pues les agradezco su atención agradezco muchísimo pues que hayan estado presentes en esta jornada y no se les olvide que también mañana hay otra jornada muy interesante muchas gracias Cristina por compartirnos esta experiencia con la experiencia